Música Los judíos descubrieron que eran hijos de Dios, pero les costó entender que Dios es el Padre de todos. Todo padre debe corregir a sus hijos. Si no les enseña los límites de la convivencia, está preparando delincuentes. Las correcciones duelen, pero son necesarias. Empezando en la familia y luego en la escuela, liceo, trabajo, comunidad, localidad, nación, y hasta nivel mundial, el Papa Francisco nos invita a controlar a todas nuestras autoridades. Música Vamos a cantar, cantemos en la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, saltando nuestra voz y así, en santar un Dios de amor. Vamos a cantar, cantemos en la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, saltando nuestra voz y así, en santar un Dios de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, hagamos un acto de fe. Recuerden la palabra del Señor que dice, donde dos o tres se reunen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, el Padre se los considera. Por eso pues, en este día, en un acto de fe, oremos juntos, por Venezuela, por la realidad que nos toca vivir, por las necesidades de todos, oremos en un acto de fe, reconociendo nuestros pecados. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De nosotros, compadécete. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. De nosotros, compadécete. Cristo, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De nosotros, compadécete. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo. Inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes de este mundo, nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Traerán de todos los países a los hermanos de ustedes. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua. Vendrán y verán mi gloria. Pondré en medio de ellos un signo. Y enviaré como mensajeros a algunos de los supervivientes hasta los países más lejanos y las islas más remotas, que no han oído hablar de mí ni han visto mi gloria. Y ellos darán a conocer mi nombre a las naciones. Así como los hijos de Israel traen ofrendas al Templo del Señor en vasijas limpias, así también mis mensajeros traerán de todos los países como ofrenda al Señor a los hermanos de ustedes, a caballo, en carro, en literas, en mulos y camellos, hasta mi monte santo de Jerusalén. De entre ellos, escogeré sacerdotes y levitas. Palabra de Dios. Vayan por el mundo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El Señor corrige a los que ama. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, ya se han olvidado ustedes de la exhortación que Dios les dirigió, como a hijos, diciendo, Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten, pues, la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza, pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y de santidad. Por eso, robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Caminen por un camino plano, para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Gloria, 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 gloria. A Jesús, al Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo, al nombre sobre todo, a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo, al nombre sobre todo, al nombre sobre todo, al nombre sobre todo, Que el Señor esté con vosotros Proclamación del Santo Evangelio Según San Lucas Oramos en este momento hermanos Para que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes Nuestro entendimiento Y entendamos la Sagrada Escritura Ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús Ven dulce huésped del alma Sopla sobre nosotros Llénanos de tu amor y de tu paz En los días que nos toca vivir Padre Santo Danos tu palabra de aliento Purifica mi boca y mi corazón Para que anuncie dignamente El Evangelio de tu Hijo Amén Jesús iba enseñando por los pueblos y ciudades Mientras se encaminaba a Jerusalén Alguien le preguntó Señor Es verdad que son pocos los que se salven Jesús le respondió Esfuércense por entrar por la puerta Que es angosta Pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar Y no podrán Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa Y cierre la puerta Ustedes se quedarán afuera Y se podrán a tocar la puerta Diciendo Señor Ábrenos Pero él le responderá No sé quiénes son ustedes Entonces le dirá Con insistencia Hemos comido y bebido Contigo Y tú has enseñado en las plazas Pero él replicará Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes Apártense de mí Ustedes Los que hacen el mal Entonces llorarán Y se desesperarán Cuando vean a Abraham A Isaac A Jacob Y a todos los profetas En el reino de Dios Y ustedes se vean echado fuera Vendrán muchos de oriente y del poniente Del norte y del sur Y participarán en el banquete del reino de Dios Pues los que ahora son los últimos Serán los primeros Y los que ahora son los primeros Serán los últimos Palabra del Señor Muy bien hermanos Nos sentamos Para abrir el corazón Los oídos El entendimiento La buena nueva de Jesús Que viene a iluminar la realidad Que nos toca vivir La palabra clave aquí En este domingo Es el esfuerzo Movido por amor al reino de Dios Movido por amor a la iglesia Movido por la palabra Esfuércense por entrar Por la puerta Estrecha Angosta Esa puerta Angosta Perdón Esa puerta Angosta Y estrecha No es otra cosa Que la realidad Que nos toca vivir Venezuela está pasando Por una puerta Angosta Que es la purificación De cantar Lo bueno de lo malo La puerta angosta Es la realidad Que te toca vivir A ti y a mí Yo puedo tener una enfermedad Muy fuerte Terminal Esa es una puerta Que voy a aceptar Bendita sea esta purificación En esta enfermedad Señor Porque tú Me sostienes Una puerta angosta Puede ser un duelo Una muerte inesperada Hay familias Que salen de un duelo Y entran en otro Muy rápido Y entonces Entran en juego La fe Y la razón La razón Que dice Pero bueno Señor Porque tanto Tan difícil Esta puerta Para entrar En el reino La fe Te mueve Por amor Las cosas Que nos cuestan Es la que vamos A valorar Lo que no nos cuesta Nada Fácilmente Y el hombre creyente La mujer creyente Los hombres ungidos Los llamados Para el reino Tienen que pasar Por pruebas Fuertes Y difíciles Venezuela está pasando Por ahí Venezuela somos todos Y luego La realidad Personal Familiar Parroquial Individual De cada uno Esforcémonos Por entrar Por la puerta Que conduce A la salvación Hay otro texto Donde dice Porque grande Y espacioso El camino Que lleva A la perdición ¿Cómo están ustedes En eso? Si yo estoy Hospitalizado Si tengo un familiar En una clínica Estoy pasando Pruebas Difíciles Pero bendito Pero bendito sea Esta prueba Recuerden El ejemplo De Job Que sufrió Muchas pruebas El Señor Me lo dio El Señor Me lo quitó Bendito sea El nombre Del Señor Si acepto El Señor La cosa buena No voy a aceptar Las pruebas Dice el Señor Dice Job En este domingo Vamos en esa línea Aceptar a la otra persona Respetar el espacio Del otro A veces en las pruebas Las noches Se hacen largas Y los días Esperando la manifestación De los hijos de Dios Algo muy hermoso Dice la primera lectura Que así como Los hijos de Israel Traían ofrendas Los hijos de Israel Traían ofrendas A Dios En vacías limpias Así también Mis mensajeros Traerán Hombres y mujeres A ofrendar a Dios A mí me gusta mucho Hablar de la ofrenda La ofrenda Que es tu vida Que es tu persona Que son tus días Y tus noches Me entrego al Señor Y desde el Señor El Espíritu me mueve A lavarlo A bendecirlo En las noches De dolor O de enfermedad O las noches De insomnio Que se yo Cada uno Tiene una realidad X Esa es la puerta Estrecha Concretando Mientras yo no acepte Que el Señor Me llama A entrar Por esta exigencia De esta puerta De esta realidad Dolorosa Muchas veces No voy a salir Victorioso Y es el Señor Que me conduce Me conduce Como dice El Salmo 23 El Señor Es mi pastor Él me guía A veces La razón Te va a poner Piros Te va a frenar Pero la fe Te va a guiar Te va a guiar Más allá De la prueba Te va a levantar Te estaba Te estaba Esforzando Por aceptar Tu realidad Yo siempre le digo A la persona Siempre lo mismo Padre usted dice Lo mismo Claro Porque se le olvida A la persona Tengo que repetirse Un día Y otro día Hasta que vaya Hasta que vaya grabando ¿Verdad? Cuando yo tengo Un problema El primer paso Para solucionarlo Es aceptarlo Mientras yo no acepte No me levanto Te dan cuenta Estoy pasando Por pruebas fuertes Señor Te la entrego Este duelo Que todavía pasan Los días Y me siento Conternado Voy a orar Y ofrendar Todo Todo Lo que es Mi trabajo Mi estudio Mi esfuerzo En ofrenda agradable Como es En una vasija Limpia Purificada Por tu sangre Preciosa Señor Y cuando uno Se entrega a Dios Dios hace todo Dios hace todo Si usted tiene Un familiar En el hospital Y dice Yo se lo entregué A Dios Muy bien Excelente Y un signo De que está En manos de Dios Es que usted Tiene paz Usted tiene bonanza Pero si usted Sigue preocupado Y no duerme No se lo ha entregado A Dios todavía O si un familiar Va de viaje ¿Verdad? Me llaman cuando llegue Me mandan mensaje A la media hora Usted está con el teléfono Mandando mensaje Hay que apagar Un teléfono Hay que no Pero entregáselo A Dios Todo va a salir bien En manos de Dios Está Y es que Dios Es el dueño del mundo Usted no sabía eso Dios es el dueño De Venezuela Dios es el dueño De la medicina Y de todo Pero la razón Te pone Traba Y te pone A maquinar A inventar Y hasta que amanece Ya llegaron Ay todavía No han prendido El celular Pero confía en el Señor Porque ustedes saben Que el tentador Por lo que te quiere Que te quiere verte Deprimido Angustiado Que reniegue Que en fin Que te desanimes Anímate en el Señor Y cuando usted Esta prueba Esta puerta estrecha Bendito sea Señor Hazme entrar por ella Ahora que te Estamos hablando Del año De la misericordia El Papa Mandó a bendecir Algunas iglesias Con la puerta De la misericordia Aprovechemos Esta puerta De la misericordia En la parroquia Para confesar Nuestros pecados Orientar Y ofrendar Para la gente Cuando uno le habla De ofrenda Piensa en plata No, no es eso Plata no Es tu corazón Son tus días Son tus noches Es tu trabajo Me entrego a ti Señor Mis lágrimas Se convertirán En lágrimas De esperanza Y de alegría ¿Por qué? Porque estoy en tus manos Aquí está el Señor Diciendo Esfuérdate por entrar Por la puerta estrecha Porque el que quiera Salvar la vida La perderá No dice Señor Y el que la salve El que la pierda Por mí La encontrará Esa es la lógica de Dios Porque cuando el Señor Se levante de la mesa Dice Se va a levantar Y va a cerrar Y ustedes se van A desesperar Dice Van a tocar Y no los conozco Y ustedes van a decir Pero si hemos comido Y bebido contigo Tú enseñabas En las plazas Sí, mira Hay mucha forma De comer y beber Con Jesús Hay mucha forma De abrazar A Jesús O a una persona ¿Sí o no? Hay un momento En que Jesús La multitud Lo empuja Y lo lleva Y alguien le toca La túnica ¿No se acuerdan de eso? Y Jesús dice ¿Quién me ha tocado? Y los apóstoles Pero mira Como te empuja Y tú preguntas ¿Quién te ha tocado? Ah, alguien me tocó Con amor Con fe Con entrega Hay muchas formas De acercarse A Jesús ¿Hemos comido Y vivido contigo? Sí, pero yo no los conozco Porque depende De la forma En que te hayas comido Y vivido con Jesús Si es por cumplimiento Si es para aparentar Si es porque No tiene nada Que es en tu casa Y vas a la iglesia Que se yo O es que vienes Con sincero corazón Porque necesita de Cristo Cristo es todo para ti Etcétera Y se cerrará la puerta Pasa el tiempo ¿Cómo estás en eso? Ahorita es una oportunidad Venezuela De compartir Y ofrendar Si hay alguien Que compartía antes De esta crisis De esta puerta estrecha Era porque sobraba Les voy a contar algo Ya para terminar Yo conozco una persona En una panadería Que yo iba a esa panadería Yo soy el campeón Del hospital Esa persona Me daba de todo Eh, para que tu esposa Se va molestando El que si leche Que si pan Que si Para No voy a volver A venir más por acá No, venga ¿Sabes qué pasa ahora? Ahora yo voy para allá Yo nunca he ido a pedir Porque no me gusta pedir Nunca he ido A pedir a nadie El Señor toca los corazones Y la persona ofrenda Ahora que hace Se esconde Se esconde Y apaga la luz De la caja Donde estaba Apaga la luz Pero se ve la silueta Cuando están ahí Entonces yo estoy tentado Y la mañanita Decirle Epa, pero dígale a fulano Que no se esconda Que yo no le vengo A pedir nada Normal No es mi amigo Pues Que no se esconda Y ser sincero O sea Tu corazón Es para el Señor Porque la gente Ahora ofrendaba Antes daban Porque le sobraba Ahorita hay que dar Poquito o mucho Mi vida Mi persona Amor Por amor Yo como Y comulgo el cuerpo de Cristo Por amor No por cumplir Ni para que me vean Se dan cuenta Nosotros hemos comido Contigo Nosotros hemos ofrendado Pero depende como Ofrendaba Si era de corazón O era por Se dan cuenta Y nuestra vida Es una ofrenda agradable A Dios Tu vida Alguien se entregó Hasta el final Y se ofrendó Hasta el final ¿Quién fue ese? Jesús Fue obediente Hasta la muerte Y una muerte De cruz Bueno Igual nosotros Usted y yo Estamos llamados A reproducir Los pasos de Jesús ¿Qué padre No corría a su hijo? Que hice la segunda lectura Que tu ofrenda Sea agradable Si tú le entregas El corazón a Dios Es tan sencillo Lo demás viene Por añadidura Lo entrega Por el reino de Dios Tu familiar El que está enfermo El que está en la clínica El que está en la cárcel El que está laborando Un día domingo Este día es tuyo Y vivo para ti Los días transcurren En el amor a Dios Y todo viene Por añadidura Póngase la mano En el pecho ¿Verdad? Diga Señor Yo te entrego Mi pasado Te entrego Mi presente Mi futuro Para tu gloria Te entrego Esta enfermedad Y esta noche Para que te rebeles En lo más profundo De mi corazón Hágalo así hermano Y ahorita Cuando comurgues Igual El cuerpo Y la sangre Y la sangre de Cristo Amén Deja un espacio En silencio Toma mi vida Señor Mi vida es tuya Y haz obra en mí Haz obra en mí Tu maravilla Como lo hizo la Virgen ¿Verdad? Grandes obras Pero por don gratuito Pero por don gratuito Y así entramos Por la puerta estrecha Que a veces Se hace pesada Pero es porque Te falta esa unción Esa generosidad Esa fe Ahorita vamos a decir Creo en Dios Padre Hágalo de corazón Creo en la comunión De los santos De verdad Creo En la resurrección Y en la vida eterna Que me mueve A trabajar Y a laborar Para ser hombre Y mujer Joven Lleno de ilusión Lleno de esperanza Lleno del Espíritu Santo ¿Verdad? Que Dios te conceda Esta gracia En este día Y a lo largo de tu vida Vive en ofrendas El Señor Toma esa ofrenda Y te hace una nueva criatura Amén hermano Oremos pues A nuestro Padre Dios Diciendo Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Hermanos Interpelados por la palabra Del Señor Al tener una visión universal De salvación Integremos En una única oración Todas las aspiraciones Y deseos De nuestros contemporáneos Digamos juntos Te rogamos Óyenos Dígnate Señor Consolar con tu recompensa Los esfuerzos y las fatigas De todos nuestros pastores Que acojamos sus correcciones Y sus directivas Con espíritu filial Y obediencia constructiva Rogamos al Señor Te rogamos Óyenos Ilumina nuestro entendimiento Con la luz de tu palabra Señor Para que sepamos Que el camino de la salvación Es estrecho Y sembrado de pruebas Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Ayúdanos Ayúdanos a comprender Que ser católico Es mucho más Que ir a misa Que porque Nuestra negligencia No tengas un día Que decirnos No los conozco Aléjense de mí Malvados Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Abre nuestros ojos Y nuestro corazón Señor Ante la multitud De personas Que te buscan Sin conocerte Que compartamos Sus preocupaciones Y sus necesidades Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Concede Señor A las familias Y asociaciones Un auténtico espíritu De solidaridad Que nadie se sienta Excluido De su única familia Universal Que formamos Los hijos De nuestro único Padre Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Oramos por Venezuela Por todo el territorio Nacional Para que Todos Nos esforcemos Por entrar En la puerta Estrecha De la salvación Que estemos liberados Lleno de esperanza Para que Venezuela Salga victoriosa De esta prueba Todos juntos Orando Roguemos al Señor Por la realidad De cada uno De nosotros Padre Santo Los que están Hospitalizados Los que están Señor Con un familiar Enfermo En su casa O están Señor En un duelo Difícil de aceptar Para que la luz De la fe De tu palabra Entremos Por esta fuerte Estrecha De purificación De esperanza Con amor Roguemos al Señor Por nuestros hermanos Difuntos Para que Tú los admitas En tu reino En la comunión De los santos Y a nosotros Nos conceda La gracia De la esperanza En ese reino divino Roguemos al Señor Padre Santo Te damos Gracias Te bendecimos Por esta palabra A que nuestros días Sean de bendición De fortaleza Y de superación Aparta de nosotros Todo desánimo Todo aquello Que estén pidiendo Que permanezcamos En oración Que perseveremos Unidos Hasta la vida Gloriosa De tu Hijo Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Toma mi vida Toma mis pensamientos Vengo a confiarte Todo mi ser Mis alegrías Y mis tristezas Vengo a dejarlo Todo a tus pies Y dame más de ti Dame más de ti Dame más de ti Vengo a conviarte Mi corazón Y dame más de ti Dame más de ti Vengo a mostrarme Vengo a mostrarme Tal como soy Vengo a confiarte Todo mi ser Todo mi ser Mi corazón Mi corazón Y dame más de ti Y dame más de ti Dame más de ti Vengo a mostrarme Tal como soy Tal como soy Oren hermanos Por esta ofrenda Mía y de ustedes Para que sea agradable Gracias a Dios Padre Todopoderoso Por el único sacrificio De Cristo Te has querido Señor Un pueblo de hijos Con senos propicio Los dones de la unidad Y de la paz En tu iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Que el Señor esté Que el Señor esté Con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad de justo Necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque nos concedes En cada momento Lo que más nos conviene Y dirige sabiamente A tu iglesia Asistiendola siempre Con la fuerza De tu Espíritu Santo Para que impulso De tu amor confiado No abandone La plegaria En la tribulación Ni la acción De gracias En el gozo Por tu siervo Jesús Nuestro Salvador A quien alaban Los cielos Y la tierra Los ángeles Y los arcángeles Cantando Sin cesar El cielo y la tierra Santo es el Señor Dios del universo En el cielo y la tierra De su gloria Osana 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 En el cielo Osana Bendito el que viene En nombre del Señor Osana En el cielo Osana 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 En el cielo Osana 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifinges Estas ofrendas Con la ejecución De tu Espíritu De manera que sean Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Al terminar la cena Tomó el cáliz Y dándote gracia de nuevo Lo pasó a su discípulo Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Señor mío Dios mío Este es el sacramento de nuestra fe por eso Padre Santo celebramos ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia congregada en todas las naciones bendice al Papa Francisco a nuestro arzobispo Antonio Osir y a todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también Padre Santo de todos nuestros hermanos familiares y amigos que se durmieron en tu paz en la esperanza de la resurrección admítenos a contemplar la luz de tu rostro en misericordia Señor de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y los mártires merezcamos por tu Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos una vez más hermanos oremos a nuestro Padre Dios intensamente para que Él nos dé la gracia de aceptar sus correcciones sus enseñanzas y realmente llevamos como hermanos por eso digamos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males líbranos de toda tristeza de toda división y expulsa en nosotros Señor todo malentendido todo aquello que impida tu presencia en nuestras vidas Padre derrama en nuestros corazones la fuerza de tu Espíritu Espíritu de paz de fortaleza Espíritu de amor y reconciliación para que juntos edifiquemos tu Iglesia y perseveremos libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta Señor nuestros pecados nuestras caídas levantanos con la fuerza de tu Espíritu y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos hermanos que la paz de Cristo esté siempre con todos vosotros nos damos el abrazo de la paz la paz contigo y usted bendiga bien que así sea la paz la paz la paz la paz la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz hermanos este es el pan de vida Jesucristo el Señor ha venido a alimentarnos con su cuerpo y con su sangre con su palabra dichosos los invitados a este banquete Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar que el cuerpo y la sangre de Cristo nos santifique nos lleve a la vida eterna y la sangre Gracias. 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 Hostia sagrada, entras en mí, pan compartido, sangre que se entrega, tu amor me enciende, cual viva hoguera. Hoy has venido al altar, mi Jesús, tan pequeñito, en la hostia de mi corazón, en el pan consagrado, que sacia mi alma y la enamora. Hoy has venido al altar, mi Jesús, tan pequeñito, en la hostia de mi corazón. Te ves, tan consagrado, que sacia mi alma y la enamora. Quiero perderme en tu abrazo infinito. Y hacerme una, contigo mi Cristo, hoy te recibo en adoración. Gracias. Gracias, Señor, mi amigo, mi amor. Gracias. 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 Consagrado, que sacia mi alma y la enamora. Hoy has venido al altar, mi Jesús, tan pequeñito, en la búsqueda de mi corazón. Y en el pan consagrado, que sacia mi alma y la enamora. Hoy has venido al altar, mi Jesús, tan pequeñito, en la búsqueda de mi corazón. Y en el pan consagrado, que sacia mi alma y la enamora. Hoy has venido al altar, mi Jesús, tan pequeñito, en la búsqueda de mi corazón. Hoy has venido al altar, mi Jesús, tan pequeñito, en la búsqueda de mi corazón. Oremos, te pedimos, Señor, que lleves a su plenitud en nosotros la obra salvadora de tu misericordia. Condúcenos a perfección tan alta y mantennos en ella de tal forma que en todo sepamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, venga sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la presencia de la Virgen María Asunidadora les conceda a todos una semana llena de fortaleza y de esperanza. Amén. Podemos ir en paz. Amén. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre.